Ya estamos en vivo. ¿Elvis? Hola Pablo, ¿qué tal? Adelante Pablo, ya estamos en vivo. Creo que se salió. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias. Esta vez un ciclo referente de la psiquiatría en el Perú, en coorganización con la Asociación Estudiantil Cincelando el Alma, un colectivo sanfernalino estudiantil. Bien, para este ciclo de... ...de programar las fechas, empezamos con la ponencia del doctor Santiago Estuqui Portocarrero. El doctor Santiago Estuqui es médico psiquiatra, graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él se desempeña con... Él se desempeña como médico psiquiatra en el Hospital Víctor Larco Herrera. Asimismo, él es miembro de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos. Buenas tardes, doctor Estuqui. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar entonces ahora la presentación. Díganme si la están viendo, por favor. Sí, doctor, no hay ningún problema. Sí, se está viendo. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces de las loquerías, los manicomios y los hospitales psiquiátricos de Lima. Doctor, disculpe. Disculpe la interrupción. Podría poner en la parte de abajo hay una palabrita que hice ocultar para que se borre ese pequeño cuadro. Exacto. Sí, muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Para comenzar esta historia tenemos que remontarnos a varios siglos atrás, más específicamente a los inicios del virreinato. Es así que nos encontramos con esta real cédula de 1541 del emperador Carlos V que decía, encargamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernadores que con especial cuidado provean que en todos los pueblos de españoles y indios de sus provincias y jurisdicciones se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana. Muy temprano, al iniciarse el virreinato del Perú, se ordenó, como dice acá, la construcción de hospitales, que eran lugares donde se buscaba curar a los pobres enfermos dentro de lo posible para la medicina de aquella época y sobre todo ayudar a que las personas pudieran morir decorosamente, ejerciéndose, como dice acá, la caridad cristiana. Es decir, en aquellos tiempos la salud era un ejercicio de caridad, no era un derecho o una obligación del Estado propiamente, sino era la forma como se podía manifestar el cristianismo. Era una forma en la cual la cristiandad podía ejercerse sobre las personas dolientes y es en ese sentido que se empiezan a construir los primeros hospitales en el virreinato del Perú. Y es así que se fundan varios de ellos. Vamos a circunscribirnos a aquellos que tienen relación con el tema. Entre ellos, el Hospital Real de Santa Ana, que se fundó en 1548 y que estaba destinado al cuidado de los indios, enfermos. En 1552 se creó el Hospital Real de San Andrés, destinado a españoles. En 1559 el Hospital de la Caridad, destinado a españolas mujeres. Y en 1646 el Hospital San Bartolomé a las personas de raza negra. Entonces vemos que es una división basada en la raza, en la etnia, acorde con la manera de pensar de aquella época, con el contexto histórico de aquel momento. Es en el Hospital de San Andrés donde, al parecer, se dedica un espacio para aquellas personas que han perdido el juicio, los locos. Eso lo podemos leer en varios documentos. Por ejemplo, en esta visita de los oidores de la Real Audiencia de 1563, dice, San Andrés prestaba ayuda a los locos y en otro patio del edificio fue construida casa para ellos con nueve aposentos y lugar para haciendas. Durante la visita realizada se menciona la existencia de siete hombres que parecían estar locos. Entonces aquí ya queda constancia, tan temprano como en 1563, de un área destinada a estas personas. Que, como decía, se les denominaba de diferentes maneras, como a lo largo de toda la historia. Locos, insanos, aquellos que han perdido el juicio, lunáticos, más adelante alienados, etc. Vemos otro documento que es este libro, Tesoros verdaderos de las Indias, en la historia de la gran provincia de San Iván Bautista del Perú, que es de 1682 y fue escrito por el fray Iván Meléndez. Entonces, en este libro, que es bastante extenso, podemos encontrar algunos párrafos como el siguiente. Dice, 13 años después de la muerte del siervo de Dios, Juan Macías, cayó muy malo Juan de Villa y se entendió que le habían hecho mal, porque perdió totalmente el juicio y dio en furioso, tanto que no pudiendo tenerla en su casa a doña Agustina de Córdoba, que la había criado, le llevó a la loquería del hospital de San Andrés para que allí le curase. Entonces, hay la idea de que se podía curar la locura. Dice, además, duróle siete meses la locura a Juan de Villa y no tenía remedio. Antes iba siempre a más, con que era necesario tenerle un cepo y atadas las manos porque hacía pedazos los vestidos. Entonces, la idea de restringir los movimientos o el desplazamiento de los locos es bastante antigua. Ya la podemos ver en escritos del siglo XVI, como este, o anteriores inclusive. Y por otro lado, también podemos ver aquí cómo el concepto médico de la locura es también bastante antiguo, no es algo novedoso, como a veces se piensa. Y por otro lado, en la época del virreinato, a veces se piensa que todo era cuestión diabólica o cuestión divina, y no es así. Había un concepto médico de la locura, o sea, la locura como enfermedad que se podía curar, como dice acá. Ahora, esta idea médica, digamos, de la locura compartía su lugar con explicaciones sobrenaturales. Por ejemplo, en la crónica moralizada de la provincia del Perú del orden de San Agustín, de Fray Antonio de la Calancha, de 1653, dice lo siguiente. Suelen tener por verdaderas estas apariencias los enfermos de locura lupina, que los árabes llaman chatrap y los latinos melancolía confirmada. Y estos tales, aún sin engaños del demonio, burlada la fantasía, piensan que son y se imaginan perros, leones, toros y otras bestias. Así se ha de examinar primero al que dice que mire estas figuras o se persuade a ellas si padece esta enfermedad melancólica o locura lupina. Porque ni esto entra en la ciencia mágica ni tiene parte el demonio, sino la flaqueza del cerebro o la dolencia y enfermedad de los humores. Entonces, acá nuevamente vemos cómo las personas de aquella época diferencian entre la verdadera locura, que es por enfermedad del cerebro o celebro, como dice acá, que es por los humores desequilibrados, y aquellas manifestaciones que son producto del demonio o la ciencia mágica. Entonces, para aquellos que tenían una enfermedad verdadera, como por ejemplo la locura lupina que menciona acá, el lugar tenía que ser la loquería. Con la guerra de la independencia, que fue todo un proceso y no sólo un hecho puntual, un proceso que duró uno de 10 a 15 años, los hospitales que hemos mencionado pasaron a ser establecimientos militares, como era de esperarse. Proclamada la independencia, unos años después, en 1834, se fundó la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, que se hizo cargo de los hospitales. Proclamada la república, ya no era sostenible una división basada en la raza o la etnia, al menos en teoría, por lo cual el Hospital de San Andrés pasó a ser el hospital de hombres, de varones, en tanto que el Hospital de la Caridad pasó a ser el Hospital de Mujeres, inicialmente, porque a partir de 1840 este lugar lo ocupó el Hospital de Santa Ana. Vamos a ver a continuación algunas fotos y algunos grabados de estos hospitales. Aquí vemos, por ejemplo, la antigua Plaza de la Inquisición, actual Plaza Bolívar, y acá está el monumento a Simón Bolívar, que existe hasta la actualidad. Esta plaza es bastante antigua, una de las más antiguas de la actual República del Perú. Por supuesto, el monumento a Bolívar, posterior, indudablemente, pero ya antes existía la plaza con el nombre de Plaza de la Inquisición, porque para el lado de acá funcionaba el Tribunal del Santo Oficio. Posteriormente, se le llamó la Plaza de la Constitución, después la Plaza Bolívar, la Plaza del Congreso, etc. Aquí al fondo podemos ver la antigua Iglesia de la Caridad y en los alrededores se encontraba el hospital del mismo nombre. A partir de 1906, si no me equivoco, a principios del siglo XX, se derribó este edificio y empezó a construirse el actual Palacio Legislativo, donde funciona actualmente el Congreso de la República, acá al fondo, detrás de Bolívar. Esta es una foto del antiguo hospital de Santa Ana, que ya no existe tampoco. El hospital de Santa Ana, que decíamos, se fundó en 1548, duró hasta el año de 1924, en que pasó a funcionar en lo que ahora es el hospital Arzobispo Loaiza. Y el hospital Arzobispo Loaiza lleva ese nombre porque justamente fue Arzobispo Loaiza el que fundó el hospital de Santa Ana. Por lo tanto, podemos decir que el hospital Loaiza es el heredero del hospital de Santa Ana. Entonces, este edificio ya no existe, también fue derribado, actualmente aquí hay casas, nada más, y al fondo está la iglesia de Santa Ana, que esa sí existe. Si damos un paseo por la Plaza Italia, en el centro de Lima, plaza que antes se denominaba Plaza Santa Ana también, todavía nos podemos encontrar con esta iglesia. Esta es otra toma de la antigua Plaza Santa Ana, posteriormente Plaza Italia, acá ya se llama Plaza Italia, y al fondo podemos ver el hospital de Santa Ana, cuando todavía existía. esta es una fotografía poco clara, es cierto, del interior del hospital de Santa Ana. Seguimos todavía en la antigua Plaza de Santa Ana, actual Plaza Italia, repito, acá al fondo podemos ver la iglesia de Santa Ana que hemos mencionado, y este edificio es el primer local de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, que fue establecido junto al hospital o dentro del hospital de San Andrés. Posteriormente, este edificio fue derribado y se construyó ahí en algún momento el Palacio del Ministerio de Gobierno, que funcionó en la década de 1950-60, y actualmente existe ahí un colegio, creo que es el Colegio Héroes del Cenepa, y allá no existen estos edificios, para el lado derecho, diríamos, se encuentra actualmente la Comisaría de San Andrés y unos metros más allá lo que queda del Hospital de San Andrés, que está en la cuadra 8 del Girón Guayada en Lima. Y acá vemos una fotografía del interior del Hospital de San Andrés, una fotografía que debe ser entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con el perro guardián. Esta foto la tomé hace 10 años cuando ingresé a lo que queda del Hospital de San Andrés, que todavía es bastante grande, pero es una parte nada más de lo que fue en su momento. Como decíamos en la cuadra 8 del Girón Guayada, ha habido proyectos para convertirlo en el Museo de la Historia de la Medicina, esperemos que prospere en algún momento. Y este, dentro del mismo local, es el patio, el llamado patio de los locos, porque se supone que aquí estaban las personas que habían perdido la razón. No era, pues, sería anacrónico decir que era el equivalente a la sección psiquiátrica del Hospital General, no era equivalente a nuestros conceptos actuales de psiquiatría. De hecho, la palabra psiquiatría recién se acuña en 1808 y no se impone hasta el último tercio del siglo XIX, ¿no? Cuando va a suceder al alienismo, en algún momento se sobrepone el uso del término alienismo y el término de la palabra psiquiatría. Existieron otros términos, por ejemplo, en Estados Unidos predominaba el de medicina psicológica y también existió el término de frenopatía, ¿no? Pero al final quedó psiquiatría. José Casimir Ulloa ha sido considerado el primer alienista. Cuando hablamos de alienismo estamos hablando, como decía hace un momento, de una rama de la medicina que se va a dedicar a los locos en los manicomios, en los asilos, en los establecimientos dedicados a este fin. Entonces, el alienismo tenía una circunscripción bastante limitada dentro del del asilo. En tanto que posteriormente la psiquiatría en algún momento se usan como sinónimos, es cierto, pero la psiquiatría ya va a tener un campo de acción más amplio, ya va a ir más allá de los rígidos muros del manicomio. Bueno, José Casimir Ulloa decía, era un médico que se dedicó al alienismo, en esa época no habían especialidades como las entendemos ahora. Él comenzó a denunciar las condiciones en las que se encontraban las personas internadas en estos lugares. Por ejemplo, en este texto él dice, la loquería de Santa Ana nos presenta desde luego un patio húmedo o cubierto de lodo donde se ven aquí o allá montones de piedras y en donde yacen sentadas, echadas o en cuclillas las desgraciadas locas que, cubiertas de harapos y con la expresión particular que da a su semblante su mal se nos presentan como las brujas de magne. La loquería de hombres cita en el hospital de San Andrés sin estar en tan deplorables condiciones deja sin embargo mucho que desear porque los infelices amentes muden cuanto antes de alojamiento. El término amente es otro de los tantos que se han utilizado y que ya no no existen en la actualidad. Entonces, Casimir Ulloa y otras personas denunciaron la situación en la que se encontraban como decías un rato los internos de las loquerías tanto de Santa Ana mujeres como las de San Andrés varones. Ahora, esto está dentro de un contexto cuando hablamos de las denuncias de Casimir Ulloa es porque hay una influencia del tratamiento moral que había instalado que se había instalado en Europa a fines del siglo XVIII. Ahora, ¿por qué es que espera tanto tiempo esta ideología en llegar al Perú? Bueno, en realidad para que una manera de pensar una ideología un tratamiento una propuesta se impongan no basta por supuesto las buenas intenciones porque ya muchas personas habían denunciado la situación de las loquerías sino que el contexto sea propicio. Difícilmente a fines del siglo XVIII se hubiera podido llevar a cabo cambios como los que se dieron a mediados del siglo XIX porque nos encontrábamos dentro del virreinato y en los albores de la guerra de independencia. Cambio a mediados del siglo XIX se dio pues una época de bonanza propiciada por la extracción del guano y el salitre bueno, que posteriormente iban a llevar a una guerra pero que de todos modos hubo un periodo de prosperidad en la cual se trató de modernizar a la república del Perú y eso iba a ocurrir nuevamente en la república aristocrática de principios del siglo XX lo vamos a ver luego entonces en este contexto recién a mediados incluso un poco más de mediados del siglo XIX empiezan a cabo las reformas inspiradas por el tratamiento moral de Europa vamos a ver eso con más detalle luego las denuncias de Ulloa y de otros autores pero sobre todo de Ulloa de Casimir Ulloa llevaron a que el 16 de diciembre de 1859 durante el gobierno del Mariscal Castilla se fundara abrir a sus puertas el Hospital Civil de la Misericordia en un lugar bastante antiguo que era la Quinta Cortés que quedaba al lado de la Muralla en el barrio del Cercado en este lugar había funcionado había funcionado un convento había funcionado el Colegio del Príncipe que era el colegio para los incas nobles los descendientes de los incas nobles y cuando decimos el barrio del Cercado nos estamos refiriendo a una parte de lo que ahora se llama Cercado del Lima porque en esa época e incluso hasta avanzado del siglo XX el centro de Lima lo que ahora llamamos Lima Cercado o centro de Lima era todo Lima era todo Lima y el Cercado el barrio del Cercado era una parte una parte relativamente pequeña de esa área ¿no? ahora vamos a ver también un mapa este establecimiento fue más conocido como el manicomio del Cercado o como el hospicio de Insanos pero tuvo en realidad muchas denominaciones también hospicio de Amentes Casa de Amentes Casa de Orates Nueva Loquería etcétera este hecho fue denominado por el psiquiatra historiador Valdivia Ponce como la primera revolución psiquiátrica bajo la perspectiva en su libro de 1964 La historia de la psiquiatría bajo la perspectiva historiográfica actual el término psiquiatría no podríamos aplicarlo para esta época ni menos todavía para épocas anteriores puesto que la psiquiatría en el Perú propiamente recién podríamos establecerla como que se inicia en el siglo XX como vamos a ver después por lo tanto podríamos preferir podríamos plantear que este hecho sea conocido como la reforma alienista el comercio del 16 de diciembre de 1859 anunció la inauguración de la casa de amentes como dice acá diciendo hoy ha tenido lugar la inauguración del magnífico establecimiento de caridad nacional edificado por la sociedad de beneficencia y destinado a la asistencia y curación de los locos de ambos sexos entonces había muchas expectativas en torno al nuevo edificio el reglamento del provisional de este hospital decía lo siguiente vamos a ver solo una fracción obviamente el artículo 54 corresponde a las hermanas se refiere a las hermanas de caridad que eran las que cuidaban a los enfermos procurar con todo empeño que los enfermos estén constantemente limpios y sean tratados con afecto sin obligarlos a prácticas religiosas que ellos no acepten 9 impedir que los enfermos sean maltratados de palabra o de hecho por los guardianes u otros enfermeros por su parte el artículo 91 menciona que los guardianes cuidarán de no reír en presencia de los pacientes de no hablar de sus males en presencia de extraños y de no contradecirles sino por medio de las más suaves persuasiones había pues una 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 se promovía el buen trato no el trato cruel duro que se había denunciado sobre las loquerías y esto decíamos estaba inspirado en el tratamiento moral y en las reformas que se habían llevado a cabo en Europa particularmente las que emprendió Philippe Pinel en Francia y aquí vemos el famoso cuadro de Pinel liberando a las internas de la salpetrie y hay otro cuadro que está ambientado en el Bicet donde libera a los internos varones bueno a veces se cree que el tratamiento moral era solamente el hecho de quitar las cadenas y dejar libres a los locos y esto es solo parcialmente cierto ¿no? porque el tratamiento moral era mucho más que eso empecemos diciendo que moral no significaba en aquella época exactamente lo mismo que significa ahora que ahora lo relacionamos con una cuestión ética y pensamos que el tratamiento moral era algo así como algo bueno o sea tratar bien a la persona y no es así moral era tenía un significado además relacionado con lo que ahora llamaríamos psicológico en otras palabras el tratamiento moral consistía en un cambio actitudinal en curar a los insanos a través de la actitud a través del comportamiento a través de la persuasión y esto nuevamente hay que verlo en el contexto Pinel vivió en tiempos revolucionarios entonces tiempos en los cuales la revolución había exaltado a la razón y esto venía de antes por supuesto el siglo XVIII fue el siglo de las luces de la ilustración la edad de la razón entonces el alienista como se le empezó a llamar representaba a la razón que debía subyugar a la sin razón que representaban los locos entonces esto debía imponerse no era cuestión de dejarlos libres era cuestión de quitar las cadenas pero para imponer la autoridad del médico la autoridad del alienista y eso lo podemos ver en el mismo libro que escribió Pinel el tratado médico filosófico de la alienación mental o la manía esto es de 1801 dice Pinel una de las ventajas más apreciadas de los hospitales bien ordenados es el de imprimir vivamente sobre los alienados si es que son susceptibles la convicción de que están sometidos a una fuerza superior destinada a dominarlos y a contrariar sus voluntades y sus caprichos entonces el alienista debía someter a loco y él esto debía darse en un ambiente propicio y ese ambiente propicio va a ser el manicomio este es un grabado del antiguo hospicio de la misericordia decíamos en el barrio del cercado este local todavía existe como vamos a ver luego y estas platas las vamos a ver dentro de un momento en una fotografía todavía están conservadas en el museo del hospital Víctor Larco Herrera esta es una foto del mismo local debe ser de principios del siglo XX esto es tomado del álbum de de fotos de la beneficencia pública del año 1913 una foto del interior la sala de las cujas estas jaulas que vemos acá eran una suerte de cuartitos de aislamiento personalizados entre comillas donde metían a los furiosos como les llamaban en esa época solamente queda una hasta donde yo sé también en el museo del hospital Larco Herrera esto en realidad esto creo que es en el hospital Larco Herrera pero de todas maneras la idea es mostrar cómo se metían acá a los pacientes que según ellos lo requerían otra foto del interior del manicomio del cercado y este es un croquis actualmente lo que fue el hospicio de insanos lo ocupa por este lado el lado derecho el centro y el lado derecho el colegio Alipio Ponce Vásquez y el lado izquierdo el colegio Tupac Amaru ambos de la policía acá en esta parte está la sala de las cujas que hemos mencionado estas son las placas que mencioné hace un momento dice hospital civil de la misericordia destinado a la asistencia y curación de los amentes de ambos sexos que fue instalado en 1859 siendo presidente Ramón Castilla esto está repito en el museo del hospital Arco Herrera este es un plano de la zona en rojo están los límites del hospicio de insanos que actualmente ocupan repito el colegio Alipio Ponce Vásquez y el colegio Tupac Amaru por delante está la avenida Sebastián Lorente que antes fue la avenida Los Incas y antes la avenida Huaylas y acá está la plaza del cercado acá funciona la dirección de robo de vehículos y esta calle Rivera y Dávalos antiguamente daba espacio a la muralla de Lima es una foto que tomé a principios del año antes del apocalipsis del colegio Alipio Ponce y al fondo de color verde y al fondo vemos una parte pequeña del colegio Tupac Amaru esta es una foto del interior del colegio Alipio Ponce esta es una foto del actual museo del hospital Arco Herrera y vemos aquí una de las jaulas de las cujas como les dije probablemente la única que queda todas las demás fueron destruidas grilletes que se utilizaron en el hospicio de Insanos a pesar de las recomendaciones de dulzura y buen trato que vimos no fueron ajenos el uso de estos aparatos como el de las jaulas que hemos visto hemos dicho que José Casimir Ulloa fue probablemente el primer alienista el segundo alienista podríamos decir que fue Manuel Antonio Muñiz discípulo de Ulloa él tuvo una vida corta pero bastante productiva murió lamentablemente a los 36 años en 1897 él escribió un artículo entre los años 1885 y 1886 sobre el manicomio de Lima es un artículo lapidario en realidad del cual podemos leer algunos extractos por ejemplo dice fundar un manicomio es una obra muy difícil muy laboriosa muy delicada y todas estas circunstancias le faltaron al de Lima en su fundación quizá hubo demasiado talento para convertir un convento en una casa de locos se refiere por supuesto a la quinta cortez o se tiene un buen manicomio o no se da tal nombre a un edificio a un local que no lo merece ser o no ser creemos que nunca se debe llenar el expediente y nuestro establecimiento para asistir los insanos ni por su construcción ni por su distribución tiene las condiciones que requieren los asilos en los que la ciencia y la humanidad cuidan y atienden a los desgraciados cuyo cerebro no está sano actualmente el término manicomio es mal tomado se toma como algo descalificador como algo ingrato como sinónimo de maltrato de atraso pero en su momento el término manicomio fue elogioso como dice acá no queda duda de que el buen manicomio era el ideal para cuidar a los insanos a los que han perdido el juicio porque como decíamos no se podía curar la locura en cualquier sitio tenía que ser un lugar específicamente diseñado para eso es así que estas denuncias de de Muñiz y otros llegaron a que el gobierno del Perú convocaron un concurso para la construcción de un nuevo asilo de locos y el que salió ganador de este concurso fue justamente Muñiz y su proyecto es justamente este asistencia pública de los enajenados concurso para la construcción de un manicomio entonces Muñiz salió ganador y este es un texto bastante extenso y muy minucioso sobre las características que debía tener el nuevo manicomio la ubicación el clima hasta el tamaño de los muros las características del terreno etcétera todo debía ser minuciosamente planificado para tener un ambiente ideal para la curación de los enfermos del cerebro como dice él acá podemos leer lo siguiente dice la insanidad fruto directo de la civilización es una enfermedad curable el adelanto de un pueblo su grado de cultura no sólo se aprecia estudiando sus instituciones públicas de asistencia sino que está en razón directa de la atención y cuidado que presta a los insanos mejorando sus manicomios lugares de horror para el vulgo de criminal curiosidad a veces y en donde el más infortunado de los desheredados encuentra no sólo defensa contra los peligros que le rodean sino también las mayores probabilidades para su curación y más abajo dice los hospitales para locos son en estos casos un consuelo y una esperanza entonces nuevamente vemos cómo se albergaba mucha expectativa en torno al manicomio al hospital mental en el mismo libro leemos también que dice lo siguiente hoy por hoy es pues indispensable el asilamiento del enfermo enajenado este aislamiento o secuestración en los asilos o no es sin duda el más competente factor de curabilidad entonces lo que está planteando Muñiz y antes había planteado Ulloa y otros es que el enfermo mental debía ser recluido en el manicomio incluso secuestrado como dice acá porque tenía que encontrar ahí la curación no podía haber curación si no era dentro del manicomio esto llevó pues a que el único manicomio de Lima y del Perú se saturara entonces pronto el local quedó pequeño y llevó al hacinamiento pronto ya no había espacio entonces fue por eso que se planteó entre otras cosas la construcción del nuevo hospital mental lamentablemente Muñiz no llevó a ver el fruto de su de su proyecto porque murió en 1897 como habíamos dicho por supuesto estas ideas no eran solamente propias de nuestro país sino que se daban en otros contextos eso lo podemos leer por ejemplo en este libro de Wiesling las lecciones orales sobre las frenopatías de 1852 acá dice toda casa de alienados debe ser a la vez un hospital destinado al tratamiento de los alienados un refugio para los alienados incurables una casa de educación moral y física una escuela primaria artística científica religiosa un establecimiento industrial hortícola agrícola y un lugar de aislamiento de seguridad y de preservación entonces todo esto se esperaba de la casa de locos en 1900 empezó la construcción del nuevo manicome y se escogió al distrito al pueblo de la Magdalena en las afueras de Lima hemos dicho pues que ahora Magdalena es parte de una enorme ciudad el que es Lima pero en aquella época Magdalena estaba en las afueras no era parte de lo que era la ciudad de Lima la construcción empezó en 1900 pero no terminó hasta 1918 cuando se inauguró el primero de enero el asilo colonia de la Magdalena ese fue el nombre primigenio de este establecimiento entre 1919 y 1920 se dio una importante donación de dinero por parte del filántropo Víctor Larco Herrera Víctor Larco Herrera era un hacendado del norte había sido alcalde de Trujillo y en algún momento llegó a ser inspector de este hospital por eso es que posteriormente se le dio su nombre a veces se piensa erróneamente que Víctor Larco Herrera fue un renombrado psiquiatra no para nada no era psiquiatra ni médico pero fue el que dio una donación importante para terminar de construir algunos edificios dentro del asilo colonio Valdivia Ponce ya lo mencionamos llamó a este hecho la segunda revolución psiquiátrica porque había llamado primero a la construcción del manicomio del cercado hemos preferido la denominación que le dio Caravedo Prado que fue el de simplemente reforma psiquiátrica porque en esta época ya podemos hablar de una psiquiatría incipiente como vamos a ver después esta esta imagen esta imagen está tomada en el frontis del edificio de la dirección de la administración del hospital Larco Herrera y acá podemos ver las donaciones que se hicieron para la construcción final del actual hospital vemos las cifras grandes que donó Larco Herrera entre los años 1919 y 1920 no está de más ver este texto de 1901 de las memorias de la sociedad de beneficencia pública en la cual dice pues que para la construcción del hospital hubieron donaciones de terreno del fondo Ollague Orbea Matalechuza y sobre todo quiero poner énfasis en esta parte que dice téngase presente que el propósito claramente concretado por el señor Ola Begoya al donar los terrenos de Matalechuza según recen a minuta es que la cesión la hace exclusivamente a la beneficencia de Lima y que no podrá dedicarse fracción alguna a cosa distinta del mencionado edificio esto puede servir de sustento cuando se habla de la venta del hospital Arco Herrera para construir otro tipo de edificaciones hay una desde el inicio hay una cláusula bien clara que dice que no se puede utilizar con otro propósito la prensa de aquella época del primero de enero de 1918 informó sobre la traslación de los locos por las calles de Lima desde el manicomio del cercado al asilo colonia como un espectáculo extraño esta es una foto de el asilo colonia de 1920 a los dos años de la fundación podemos ver al centro el pabellón de la administración donde está la dirección hasta ahora y una especie de torre con un reloj que ya no existe se cayó en algún momento este de acá de la izquierda debe ser el pabellón 2 el de la derecha el actual edificio de consulta externa este es el antiguo casa del médico residente que no hay que interpretarlo con el concepto de médico residente actual la residencia como la conocemos ahora es de la década de 1960 en aquel entonces se le llamaba médico residente al que vivía en el hospital hasta hace unos meses funcionaba acá la oficina de personal este es el pabellón de hidroterapia actualmente funciona ahí el subcafai y vemos estas letras que dicen hidroterapia que hasta la actualidad se pueden ver algunas huellas de esas letras este es la el pabellón de clinoterapia clinoterapia era el descanso en cama simplemente clinos quiere decir cama y había todo un pabellón para eso este es un antiguo teatro una sala de billar todas son fotos de 1920 la lavandería la imprenta en la imprenta del hospital Larco Herrera fue bastante conocida se imprimieron textos libros etcétera la panadería y las labores de campo las labores de campo tuvieron una importancia muy grande en el asilo Colón hay que considerar que si bien el hospital Larco Herrera actual es grande antes era considerablemente más grande hasta un 50% más extenso como vemos en este mapa los límites actuales están en rojo por aquí vemos la avenida del ejército y en algún momento hasta 1940 probablemente llegaba hasta lo que ahora es la avenida Javier Prado oeste todo esto ya no forma parte del hospital sino que se ha urbanizado y esto porque en aquella época el hospital se creó bajo la idea de la curación por el trabajo vemos en esta memoria de la dirección de 1932 escrita por Baltasar Caravedo que fue director del hospital por bastante tiempo que dice lo siguiente el trabajo no solo es agente terapéutico de primera importancia que acelera la curación sino también fuente inagotable de recursos que contribuyen parte al sostenimiento de los hospitales psiquiátricos la inactividad conduce a la demencia entonces la importancia que se le da al trabajo es bastante grande por eso es que el hospital se fundó bajo esa premisa de que el loco tenía que trabajar para curarse vemos también en este artículo apareció en la revista mundial escrito por Zabaleta titulado la alegre aldea de las almas ausentes lo siguiente al contacto del nuevo ambiente los locos se han transformado ya no existen aquí en estas praderas rientes en estos edificios esbeltos y claros los pobres enfermos melancólicos y sombríos del cercado ah no ya no hay locos en el asilo colonia si el visitante interroga a uno de estos serios obreros trajeados de uniformes azules debería ser que podan las rosas de los jardines dirigen la yunta paciente de bueyes aradores o vigilan atentamente el trabajo de los albañiles el interrogado responderá inmediatamente yo no soy enfermo soy empleado los enfermos se quedaron allá en la otra casa donde daban baños de chaqueta y encerraban en la jaula aquí todos somos empleados el reglamento interno del asilo colonia de alienados de la magdalena de 1919 también promovía el buen trato vemos por ejemplo que el artículo 22 dice corresponde a las hermanas procurar con el mayor empeño que los enfermos estén constantemente limpios y sean tratados con afecto sin obligarlos a prácticas religiosas que ellos no acepten emplear siempre la persuasión y la dulzura sin injuriar ni maltratar a sus enfermos y velar por el cumplimiento del reglamento los enfermeros ni sus jefes emplearán jamás medios de contención alguna y sólo podrán recurrir al aislamiento celular de un modo excepcional y momentáneo estos son los primeros miembros del cuerpo médico del hospital acá vemos a Hermilio Valdizán Baltasar Caravedo Mayorga Estanislao Pardo Figueroa y Sebastián Lorente y al centro Víctor Larco Herrera este cuerpo médico se va a chocar con un problema inusitado este libro sobre Víctor Larco Herrera escrito justamente por Hermilio Valdizán publicado póstumamente en 1934 nos muestra el siguiente pasaje dice la traslación de los enfermos del ignominioso manicomio del cercado al asilo colonia de Magdalena no había constituido como debió ser en realidad el inicio de una nueva era en asistencia de alienados las hermanas de caridad no solo no iniciaron este movimiento de reforma de los métodos sino que se manifestaron reacias a aceptarlos constituyendo uno de los obstáculos más serios que ha debido salvarse para conducir la asistencia de alienados del periodo bárbaro en que se encontraba al periodo humano las hermanas de la caridad mantuvieron toda la crueldad inconcebible de los métodos de violencia y de castigo a despecho de las insinuaciones de los ruegos y de las exigencias de un cuerpo médico que contemplaba en la perpetuación de los métodos de las religiosas una vergüenza profesional entonces vemos pues acá como se denuncia una actitud supuestamente cruel negligente y atrasada de parte de las religiosas y esto hay que entenderlo también en el contexto no circunscribir no solo al texto sino conocer qué es lo que pasaba en aquel entonces estamos a principios del siglo XX y tenemos una psiquiatría naciente que buscaba representar a la medicina positiva la medicina científica que estaba a su vez siendo parte de la ciencia positivista desde finales del siglo XIX entonces esta ciencia moderna positivista que se consideraba dueña de la verdad y que se atribuía a sí misma el derecho a tener el poder por el conocimiento se enfrentaba a una clase religiosa que se le atribuía el atraso y se consideraba que era un remanente del virreinato entonces en esta confrontación no cabía ambos tipos de visión la visión caritativa que hemos visto antes la visión caritativa cristiana virreinal y la nueva visión republicana científica decimonónica que se atribuía decíamos la modernidad y por lo tanto el derecho a gobernar en el hospital de esta confrontación no podía haber sino un vencedor y ese vencedor resultó siendo el gremio médico el cuerpo médico finalmente las hermanas de la caridad tuvieron que salir del hospital y se nombró como director médico Armilio Valdezano y según algunos autores con esto nace la psiquiatría en el Perú estas reivindicaciones de la medicina del poder médico ya habían sido planteadas por José Casimir Ulloa cuando él habló en 1887 de que las sagradas funciones del médico en protección misma de los enfermos y del orden social al médico se le atribuyó el ser garante del orden social particularmente al psiquiatra al alienista este inicio de la psiquiatría en el Perú se dio por supuesto se dio perdón no solo por la fundación del asilo colonia sino también por otros hechos concomitantes en 1918 el mismo año del inicio del asilo colonia se publicó la revista de psiquiatría y disciplinas conexas la primera revista de esta especialidad en nuestro país y pocos años después empezó el movimiento de higiene mental aquí en el Perú una de cuyas publicaciones fue esta cartilla de higiene mental defiéndase de la locura escrita por Hermilio Valdizán y Honorio Delgado Hermilio Valdizán se le dio posteriormente el título de padre de la psiquiatría peruana en 1921 en enero para ser más exactos se dio el nombre de asilo Víctor Larco Herrera al asilo colonia en homenaje en agradecimiento al inspector como ya lo hemos mencionado y en diciembre de 1930 se le cambió el nombre definitivamente por hospital Víctor Larco Herrera que es el que tiene hasta hoy el hospital Víctor Larco Herrera que lamentablemente terminó repitiendo la historia de su predecesor el manicomio del cercado por la sobrepoblación esto es un tema extenso que vamos a verlo de manera resumida al inicio en 1918 habían 606 internos en 1930 llegaron a 1071 y 1948 a 1591 es decir hasta mediados del siglo XX el hospital Larco Herrera era el único de sus características en todo el Perú y bajo la misma premisa de los alienistas del siglo XIX se siguió propiciando la curación manicomial y por lo tanto no podía evitarse la sobrepoblación según Tarazona un autor que ha escrito sobre el hospital a comienzos de la década de 1960 el hospital se encontraba virtualmente abandonado con prácticamente un único médico por pabellón y en una crisis profunda esto llevó a que en 1900 perdón antes de eso Valeda un psiquiatra de 1940 escribió lo siguiente a que se debe este crecimiento del número de enfermos mentales en nuestro hospital Víctor Larco Herrera en primer lugar la acumulación cada año deja un remanente de incurables o crónicos que tienen que permanecer en el hospital en segundo lugar las facilidades actuales para el viaje a Lima hecho que aumenta la población de todos nuestros hospitales en tercer lugar el progreso de la cultura popular se considera ya el enfermo mental digno de asistencia lo que antes no ocurría porque se le dejaba a vagar por las calles en cuarto lugar la idea de la curabilidad que ha reemplazado a la incurabilidad entonces la idea de que si el enfermo mental se puede curar la accesibilidad a Lima y los remanentes como dice acá llevaron pues a que el hospital se sature debido a las condiciones en las que se encontró el hospital en la década de 1960 en 1966 la administración pasó al ministerio de salud pública el actual ministerio de salud y esto por 30 años esto debió terminar en 1996 pero ha seguido hasta la actualidad con la administración del ministerio de salud pública en los primeros años hubo una mejoría importante en la condición de los enfermos internados pero en la década de 1980 nuevamente el hospital entró en crisis y otra vez Tarazona nos dice lo siguiente a fines de 1985 no se lograban cubrir ni siquiera las necesidades básicas de la alimentación y vestido de los pacientes y había tan solo 26 psiquiatras para atender a 1200 enfermos mentales llegó un momento en que se tuvieron que plantear otros lugares para atender a estas personas y es así que se fueron fundando varios establecimientos y servicios de psiquiatría en otros hospitales el primero probablemente fue la clínica Villa Margarita de Bellavista fundada en 1919 a la que siguieron la apertura de consultorios de psiquiatría o neuropsiquiatría en diferentes hospitales de Lima hasta que en 1957 recién en la década de 1950 se abrió el primer servicio de psiquiatría en un hospital fuera de Lima en Tacna para ser más exactos la idea de que los pacientes crónicos del hospital Arco Herrera debían tener un destino diferente llevó a varias propuestas vamos a fijarnos en una de ellas nada más que fue la del fondo el asesor el fondo asesor en el fondo asesor se empezó a construir un hospital en la década de 1940 pero se estancó este proyecto hasta el año 1961 cuando se abrió con el nombre de hospital asesor que luego en 1964 pasó a llamarse hospital Hermilio Valdiza que funciona hasta la actualidad por su parte con con el motivo de celebrarse un aniversario de la primera migración japonesa al Perú el gobierno de Japón destinó una suma de dinero a la construcción de un centro de salud mental comunitaria llamado San Juan Bosco en el norte de Lima en lo que ahora es el cono norte de Lima esto fue en 1980 pero en 1982 se decidió que se construyera ahí el Instituto Nacional de Salud Mental que pasó a denominarse Honorio Delgado Hideo Nobuchi Honorio Delgado recordando al psiquiatra al conocido psiquiatra peruano del cual vamos a hablar en otra ponencia y Hideo Nobuchi que no fue un psiquiatra por si acaso fue un médico japonés que investigó enfermedades infecciosas entre ellas fue junto con otro autor el que descubrió el origen sifilítico de la parálisis general progresiva bueno fueron entonces tres aparte de los servicios de psiquiatría de los hospitales que hemos mencionado tres grandes establecimientos psiquiátricos en Lima los que se iban a encargar de las personas con problemas mentales pero hubieron varias supervisiones de organismos de derechos humanos posteriormente que vamos a centrarnos solo en una de ellas por cuestión de tiempo que encontraron algunos hechos nada favorables por ejemplo en esta en este informe defensorial del año 2005 el 102 salud mental y derechos humanos encontramos que en la supervisión a varios establecimientos psiquiátricos no solo de Lima sino de todo el Perú los investigadores reportaron lo siguiente tres de los hospitales supervisados del MinSA tienen instalaciones bastante deficientes en estos establecimientos las condiciones de higiene principalmente en algunos baños de habitaciones son pésimas respecto al tratamiento farmacológico existe una tendencia positiva a prescribir combinaciones de pocos medicamentos y emplearlos en función de la respuesta terapéutica alcanzada en dosis moderadas o relativamente bajas sin embargo en los pabellones de rehabilitación del hospital Víctor Larco Herrera que atienden a pacientes en abandono en abandono la tendencia es a combinar múltiples medicamentos incluyendo más de un antipsicótico estos medicamentos son empleados en altas dosis y mantenidos sin modificar por periodos muy prolongados los procedimientos de contención mecánica sujeción y aislamiento tienen una función esencialmente terapéutica sin embargo en tres de los ocho establecimientos el Instituto Honorio Delgado Gireño Noguchi el Hospital Víctor Larco Herrera y el CREMI se encontraron casos en que dichas medidas fueron empleadas como forma de castigo por una transgresión al ver imágenes como esta que fue tomada que forma parte del mismo informe defensorial en la cual podemos ver a un enfermo del centro de rehabilitación del enfermo mental de Iquitos el CREMI lamentablemente nos viene a la mente pues las denuncias de Ulloa sobre las antiguas loquerías y las posteriores denuncias de Muñiz sobre las condiciones del manicomio de Lima vemos pues que pareciera que cada cierto tiempo debe haber denuncias o debe haber supervisiones sobre las condiciones en las que se encuentran los internados en estos establecimientos de salud y a veces nos muestran esas supervisiones condiciones realmente deplorables como la de esta persona que estaba enjaulada metida en una celda donde de la cual no salía prácticamente para nada acá dice en esta celda el paciente se alimenta duerme y hace sus necesidades fisiológicas para lo cual cuenta con un silo el hedor de este ambiente es insoportable no podemos evitar terminar esta historia hablando con el proceso que se está llevando a cabo en la actualidad desde hace algunos años proceso que no ha terminado por lo cual no podemos sacar muchas conclusiones todavía pero debemos decir que desde el año 2012 aproximadamente han empezado a construirse establecimientos que se han denominado los centros de salud mental comunitaria que buscan descentralizar la asistencia de salud mental ya no se habla solamente de la atención psiquiátrica sino de la salud mental que es un concepto más amplio que no vamos a desarrollar ahora por cuestión de tiempo y también la construcción de los hogares protegidos que son una especie de casas a medio camino entre el alta y la institucionalización esta este proceso se ha llamado la reforma de la salud mental y de alguna forma nos trae a la mente también el recuerdo de la lo que hemos llamado la reforma alienista y la reforma psiquiátrica en el pasado como parte de esta reforma se ha dado la ley de salud mental en mayo del 2019 y en marzo del 2020 el reglamento de la ley de salud mental de aquí podemos leer lo siguiente el modelo de atención comunitaria en salud mental reemplaza progresivamente al modelo de salud mental centrado en la atención hospitalaria especializada los servicios ambulatorios en salud mental se realizan preferentemente en el ámbito comunitario también debemos rescatar esto último que dice se prohíbe el uso de cualquier medida restrictiva en todos los servicios de salud así como el uso de cualquier medida que vulnere los derechos de los usuarios tales como las intervenciones sin su consentimiento el uso de cuartos de aislamiento el impedimento a libre tránsito en los servicios de salud entre otras que puedan ser consideradas vejatorias de la dignidad de las personas y esto pues no puede quitarnos el recuerdo de los antiguos reglamentos internos del manicomio del cercado y del asilo Polonia que en teoría al menos llevaron a buenos propósitos que no siempre se cumplieron lamentablemente ahora la idea de poner fin a la hegemonía del hospital psiquiátrico del manicomio no es nueva esto ya viene en realidad tiene sus antecedentes en el movimiento de higiene mental que mencionamos que es de principios del siglo XX pero alcanza mayor fuerza a mediados del siglo XX cuando ya autores como Goffman que escribió asilos y que calificaron a los hospitales psiquiátricos como instituciones totales o los escritos sobre el poder psiquiátrico de Michel Foucault y posteriormente el movimiento conocido como la antipsiquiatría combatieron la idea misma del hospital psiquiátrico por un lado y por otro lado no podemos dejar de mencionar que también hay un factor que no tiene nada que ver con cuestiones humanitarias sino que es el factor económico en algún momento incluso gobiernos de derechas digamos neoliberales consideraron que el rol del estado debía reducirse y por lo tanto no cabía ya bajo esa concepción una idea asistencial como la del hospital psiquiátrico entonces el hospital psiquiátrico en otras palabras se empezó a considerar como algo demasiado costoso para las nuevas políticas económicas todo esto viene desde el mediado del siglo XX pero recién ha empezado a consolidarse en nuestro país en el siglo XXI bueno eso es todo lo que quería exponer les agradezco nuevamente por la invitación muchas gracias muchas gracias doctor Stucchi por la ponencia ha sido una sesión académica bastante enriquecedora y muy interesante bien empezamos ahora con la ronda de preguntas tenemos algunas preguntas en los comentarios sí muchas gracias doctor Stucchi por la ponencia ha estado muy entretenida bastante curiosa en realidad es un mundo muy interesante siempre en los comentarios nos han dejado dos preguntas hasta ahora creo que son tres en realidad vamos a mostrar la primera y es de Sonia Elena Morales Ugarte y nos dice el tratamiento moral por parte de los alienistas por un lado tiene un lado negativo al pensar que la única forma de manejar a los enajenados era el aislamiento de estos sin embargo aceptaban tal cual los manicomios pero como un desarrollo integral de estas personas por lo menos al inicio de la construcción de estos manicomios era brindar una curación completa para usted doctor ¿qué se podría aprender de esta época? claro sin caer en anacronismo gracias por la exposición muchas gracias a la doctora Sonia Morales por su pregunta efectivamente cuando hablamos del tratamiento moral lo decimos nuevamente no estamos hablando solamente del hecho de quitar cadenas sino era algo más grande más integral efectivamente se trataba de curar al enfermo mental al alienado a través de las actitudes del médico que se atribuía para sí el rol de la razón ser el representante de la razón que debía subyugar a la sin razón del loco y esto repito debía darse en el manicomio en el ambiente especial para la curación completa ahora ¿qué se podría aprender? quizás el hecho de que lo que dije en algún momento el manicomio no siempre fue algo malo no siempre fue algo terrible como se considera en la actualidad sino que tuvo su lugar y fue necesario en su momento en su momento fue importante que se crearan estos establecimientos para con el propósito un propósito curativo de este de estos en estos locales como dice un autor Porter justamente en estos locales en estos lugares en los manicomios es donde nace la psiquiatría como una forma científica de dominar a la voluntad insurrecta o sea la psiquiatría no nace porque sí nace de una necesidad nace por la el rol que le atribuye la sociedad a estos médicos para controlar a los locos como dice Michel Foucault al fin y al cabo la psiquiatría es un poder es un poder aunque se ejerce sobre un grupo de personas que están al margen no estamos quitando por supuesto el carácter científico de la psiquiatría pero no podemos reducirlo a eso sería 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 reduccionista pensar que la psiquiatría es solamente una rama de la medicina que avanza científicamente no hay un rol social en la psiquiatría y esto empieza con los manicomios justamente entonces repito el manicomio cumplió una función en su momento que quizás para el momento actual puede ser este controversial puede ser revisada pero en su momento fue importante bien muchas gracias doctor ahora otra pregunta del doctor Giovanni Meneses dice Foucault en vigilar y castigar historia de la locura en la época clásica los anormales y otros libros menciona diferentes aspectos del manejo de la enfermedad mental hace especial énfasis en el panóptico de Benson donde se monitorea meticulosamente la conducta de los enfermos en el asilo de la colonia se hacía lo mismo que en la sala de clinoterapia o no podría decir específicamente si en la sala de clinoterapia se hacía eso pero sí rescato la idea de mencionar a Foucault como ya había dicho anteriormente efectivamente para Foucault y otros autores el alienismo y la posterior psiquiatría se convierten en una manera de ejercer el poder sobre los denominados locos no sobre los denominados alienados o insanos una forma de que la razón se impone sobre sin razón y el panóptico de Benham hace alusión a una estructura arquitectónica que se aplica sobre todo en las prisiones Foucault fue un estudioso del poder en general y la manera como se ejerce el poder en la sociedad y esto se puede ver en los establecimientos psiquiátricos en las prisiones etcétera entonces en las prisiones había una manera que acá en el Perú también existió una que fue el panóptico donde actualmente funciona el hotel Sheraton en el centro de Lima entonces el panóptico tenía esta estructura un edificio con una torre central desde donde se podía vigilar a todos los internos entonces una forma de ejercer el poder la forma de vigilar tener al interno sea el preso sea el loco etcétera constantemente vigilado cada una de sus actividades controlada y esto también lo describió decía hace un rato Goffman en su libro Asilos menciona a las instituciones totales aquellas donde la vida de las personas es controlada meticulosamente durante casi todo el día y donde hay un grupo de personas que son los internos y otros que son los que controlan esto se aplica obviamente a los manicomios a las cárceles a los conventos a los colegios internados etcétera entonces de esta manera sí podríamos decir aunque repito no puedo responder si específicamente en la sala de clinoterapia se aplicaba esta visión del control pero sí podríamos decir que tanto el manicomio del cercado como en sus inicios el asilo colonia correspondieron al concepto de institución total que escribió Goffman y a la forma de control y vigilancia que describe Foucault espero haber respondido la pregunta si doctor muchas gracias tenemos una pregunta también de José Luis Rivera Zapaille nos dice buenas noches doctor gracias por la presentación doctor Estuc ¿cómo veía el entorno académico internacional a nuestro país en relación al tratamiento de los trastornos de los locos o enajenados primero en las gestiones de las hermanas de la caridad y luego en la de los alienistas? bueno en realidad no podría lamentablemente responder esa pregunta no tengo mucha información de cómo era visto nuestro cómo fueron vistas nuestras reformas en el contexto internacional nos guste o no nuestro país ha ocupado pues una posición históricamente marginal bajo la visión eurocentrista de la historia la historia se ha escrito generalmente desde Europa sobre todo desde Francia y Alemania en el siglo XIX y luego también Inglaterra y posteriormente Estados Unidos entonces bajo esa visión el Perú no ocupa un lugar privilegiado y por lo tanto no ha sido muy tomado en cuenta en los escritos internacionales podríamos recordar sin embargo esto sí es totalmente anecdótico se dice que en 1913 vino al Perú Domingo Cabret un prestigioso alienista argentino e hizo una fogata con las jaulas del manicomio del cercado esto no está demostrado pero esté escrito en alguna parte más allá de eso lamentablemente no podría decir mucho o no recuerdo en este momento Muchas gracias Bien doctor Stoky yo quisiera preguntarle respecto a cuál o sea se sabe que en el hospital Víctor Larco Herrera ha habido un proceso de digitalización parte de la biblioteca histórica digital Enrique Encinas quisiera preguntarle cuál ha sido cómo se ha desarrollado ese proceso cuáles fueron quizás las las aveniencias en general el proceso qué es lo que llevó a hacerlo a concretizarlo ¿no? bueno bueno gracias por la pregunta desde hace un tiempo hemos tenido en la en la biblioteca del hospital tenemos una colección bastante grande de textos sean libros álbumes memorias tesis ¿no? bastante importantes desde el punto de vista histórico hay una colección antigua inclusive que es tiene libros del siglo 18 y del siglo 19 y una colección entre comillas moderna que son textos del siglo 20 pero que también son bastante valiosos ¿no? nuestro trabajo de digitalización se ha centrado en textos del siglo 20 principalmente les estoy pasando acá por el chat la dirección de la biblioteca ahí pueden acceder a los textos que hemos logrado digitalizar la idea creemos es que la esta información debe estar disponible para todo aquel que tenga interés en el estudio histórico de la psiquiatría y del alienismo porque creemos que para poder entender a la psiquiatría y al concepto actual de salud mental es importante saber cuáles son los orígenes si no estamos destinados a una visión muy reducida del presente que no conoce los orígenes y por lo tanto no puede plantear alternativas no puede plantear nuevas visiones por eso es que hemos pensado que la digitalización es una forma de facilitar el acceso a la información Muchas gracias doctor quizás un comentario también que podría quizás nos podría explicar un poquito más acerca de una frase que usted pone en el prólogo de su libro y que también se menciona en una recesión del libro hecho por un autor no recuerdo el nombre recesión del libro que nos dice la máquina de curación era el hospital per se es decir el encierro no era un camino hacia la terapia sino la terapia misma o sea nos podría comentar un poco acerca de esa frase claro como había dicho al establecerse el tratamiento moral y el inicio del alienismo se propuso que la curación del insano debía darse en un ambiente especial no podía ser cualquier ambiente no podía ser cualquier sitio no podía ser de ninguna manera la casa del enfermo tenía que ser el asilo el manicomio y este manicomio era una verdadera máquina de curar ese texto si no me equivoco lo escribe Foucault justamente en su obra El poder psiquiátrico entonces esta máquina de curar era decíamos el asilo que debía ser construido y diseñado de manera idónea y es por eso que cuando se convoca el concurso para la construcción del futuro asilo colonia de la Magdalena el proyecto que presenta Muñiz es sumamente minucioso hubiera sido interesante poner algunos fragmentos más pero bueno habría hecho la exposición demasiado extensa Muñiz se toma el trabajo de describir no solo el lugar sino decíamos hace un rato el clima la distribución de los ambientes el tipo de suelo la dirección de los vientos todo eso debía contribuir con el porvenir el devenir de la salud de los internos entonces se le daba también mucha expectativa a la división de los enfermos según su estado debía haber un área para los agudos un área para los crónicos debían separarse áreas para las distintas actividades hemos dicho que el asilo colonia Magdalena era muy extenso y era muy extenso porque habían terrenos para agricultura terrenos para la ganadería vimos que había también una imprenta había una una panadería todo esto era con el propósito de curación entonces el manicomio no era cualquier lugar que se erigía y se acomodaba simplemente para como había sido la loquería sino era un lugar diseñado específicamente de ahí la idea de una máquina curativa bien doctor como última como última pregunta usted mencionó algo bastante interesante y que también haría falta tomar en cuenta y es respecto al hospital real de san andrés y su estado deplorable su estado muy olvidado y cuál cree usted que es o sea cuál es su posición respecto a la idea de convertir al hospital real de san andrés en el primer museo de historia de la medicina peruana y cuál cree que serían los pasos para llegar a ello o yo creo por supuesto que sería algo muy loable que se pudiera concretar este proyecto que ya viene desde hace mucho tiempo de los hospitales reales el único que queda es el hospital de san andrés y una parte del mismo puesto que el hospital real de santana fue derruido completamente esto tengo entendido que hay un patronato que está que vela por la integridad de esta estructura y que tiene ese proyecto y me parece que el colegio médico también tiene esa idea de construir ahí el museo de la de la medicina del Perú esperemos que se concrete por supuesto esto va a requerir mucho interés va a requerir un presupuesto importante pero no creo que hay peor gestión que la que no se realice porque sí pues actualmente el edificio se encuentra en abandono y justamente debo comentar acá casi como algo anecdótico que mi interés en esto surgió en el año 2010 cuando leí una noticia aparecida en el diario El Comercio que decía que una parte del actual hospital de San Andrés había sido invadida por unos negociantes que habían prácticamente sellado el piso donde se habían estado haciendo unas excavaciones arqueológicas y se habían encontrado algunos elementos del siglo XVI de la época del virreinato pero estos comerciantes habían tapado todo eso con cemento y habían puesto ahí un puesto comercial habían establecido un puesto comercial entonces ahí salió la denuncia y fue ahí que visité el local por supuesto con el apoyo de la beneficencia años después he seguido yendo por la zona para ver por la parte de afuera y veo que el negocio que se estableció ya se quedó para siempre y se perdió esa parte del hospital existe la leyenda también haciendo un paréntesis de que en el hospital estarían las momias de varios incas incluyendo pachacutec no sé qué tan cierto sea eso o si estarán todavía pero de todos modos nos revela pues la importancia que ha tenido este lugar en la historia no sólo de la medicina sino en la historia del Perú en general entonces bienvenido sea ese planteamiento y ojalá se llegue a realizar alguna vez bien doctor creo que ya no tenemos más preguntas ni en los comentarios bueno ha sido una jornada larga pero muy enriquecedora de parte del club de historia de la medicina de la facultad de San Fernando doctor le damos las gracias por brindarnos su tiempo para esta ponencia y conocer más un poco sobre toda la historia de los hospitales y lo que digas de Lima y en general de la historia de la psiquiatría peruana también esperamos tener la oportunidad nuevamente también más adelante de contar con su apoyo vamos a tener otra ponencia también con usted y sobre temas relacionados a la psiquiatría muchas muchas gracias doctor Santiago Stucchi por su tiempo muchas gracias Pablo gracias a ustedes más bien por la invitación gracias con esto cerramos el ciclo muchas gracias cuídense todos gracias